Podría estar así todo el rato, ¿eh? ¿Aguanta esto? Ay, no sé. Samsung nos quiere dar vueltas con su último y sorprendente teléfono. Pero nosotros se lo vamos a poner muy duro. Vamos a conocer al Samsung Galaxy A80 y lo vamos a comparar con todos estos monstruos a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, tecnonautas! No podemos aguantar más y tampoco puedes aguantar tú porque, cuidadito, estamos por regalar. No este, sino el mejor de los Samsung Galaxy que existe, el que se va a presentar en unos días nada más. Así que si quieres poder participar, te suscribes, activas la campanita que está justo aquí debajo y después también te dejamos un código que te va a servir para cuando se active el sorteo. Y este, sobre todo, es un teléfono que sorprende por su cámara deslizante y rotatoria, ¿no, Martín? ¡Me lo estás spoileando, Ana! ¡Me lo estás spoileando! Ya... Ya hicimos otro vídeo en donde mostramos mucho las características, pero ahora, ahora es el momento de echarle mano y probarlo. Contra todos estos del Asus Zenfone 6, el OnePlus 7 Pro, el Xiaomi Mi 9T y el Pixel 3a XL. XL, cargador de carga rápida a 25 watts. USB-C, USB-C. ¡Qué raro! Sí. Auriculares, aquí vienen incluidos, pero la mala noticia es que viene con USB-C, o sea que no tenemos ya. Ya decía yo, me falta algo muy importante. Siento un vacío en mi corazón. ¡Pinchito! ¡Pinchito! ¡Vamos ahí! Instrucciones y garantía. ¡Uy! Pesa, Martín, este teléfono. Y es grande. Martín, aún no le he quitado el plástico, pero yo te digo, la parte de detrás es muy bonita. A mí me gusta mucho. Y en este color es muy elegante. ¿Te parece cristal? ¿Te parece plástico? Me parece cristal. No sé. ¡Uy! Mira, yo pensaba que iba a bailar y no baila. Es un huevo de gordo y grande. ¡Es enorme! Espera, espera, espera. Pero si es más grande que el OnePlus 7 Pro... Que se lo critica muchas veces porque es muy grande. Es más gordo también, ¿no? Sí. Pesa un huevo esto, pero de verdad, ¿eh? Sobre todo la parte esta de aquí arriba, donde está la cámara rotatoria y todo eso. Aquí, botón de encendido, por abajo. USB-C, la bandejita para la SIM, salida de audio. Por este lado tenemos el botón de volumen. Mira, Martín. A ver, no tiene notch y tiene unos marcos muy finitos, sobre todo por los lados y la parte de arriba. Y el de abajo sí que es un poco más grueso. Pedazo de pantalla, ¿eh? No solo porque no tenga marcos, sino porque es enorme. Estamos hablando de que tiene una pantalla, a ver si lo pone acá, de 6,7 pulgadas. Hay mucha diferencia de peso, ya te lo digo. Y yo te digo una cosa. A mí me gusta más el diseño del de Samsung en este caso. Que ahora lo tenés complicado, Ana, ¿eh? Pedazo de pantallones los dos, pero sigue siendo muchísimo más pesado el Galaxy. Lo que pasa es que, uff, la pantalla se ven muy bonitos los dos. Y los marcos, yo diría que incluso están más aprovechados en el OnePlus que en el Galaxy. Sí, de calle. Con respecto al rey de la calidad-precio, estamos hablando de que este casi cuesta la mitad, Ana. O la mitad, justamente. Que este y el procesador están por ahí cerca, ¿eh? ¿No? Me parece que tiene el mismo procesador o estaban por ahí nomás. Los dos también, todo pantalla. ¡Uff, qué guerra! Luego viene este, que es todo plástico y además tiene unos marcazos que te cagas. Y bueno, las sensaciones son muy distintas. Y aparte este no pesa absolutamente nada en comparación con este. Este está por las fotos, ¿eh? Sí. Así que después vamos a por ello. Vos no te preocupes porque estamos yendo al gimnasio casi todos los días. Así que vos lo vas a poder levantar. Pero hay gente que por ahí le va a costar mucho. Así que tiene que saber cuánto va a pesar este bicharraco. Por encima de los 200, 219. Yo diría que es uno de los teléfonos más pesados, ¿eh? 199. Es que pesa más que el OnePlus, te he dicho. Y bastante más. 196. Y este es el que menos. Y acá se nota claramente que el Zenfone es donde más cogea, ¿no? Le falta un poco de fuerza al brillo. Mientras que los demás creo que sigue ganando el OnePlus 7 Pro. Yo creo que es el que se ve más espectacular y todo eso. Pero te digo una cosa, Martín. El Xiaomi como que tiene los colores muy brillantes, muy fuertes también. El brillo y todo, ¿no? Sí. Y los ángulos de visión en el Samsung no me parece que sean tan buenos. En algún momento pierdes, ¿eh? Desde aquí, por ejemplo, pierde mucho el cielo y eso. Vamos a pasarle el speed test. Recordemos, aquí 600 de subida y de bajada. Vamos a ver a cuánto coge. No está mal. Y cuidado, de subida muy bien. De subida muy bien y de bajada le ha costado un poco más. Y antes de pasarle el AnTuTu vamos a probar la huella que, por cierto, viene en pantalla. A ver qué tal. No se debe hacer doble toque, pero no es muy rápida. Uno, dos y tres. Y como se toma su tiempo, no falla. Y ahora sí, vamos a hacer un test para ver cuánto tiran, cuánta potencia tienen cada uno de estos teléfonos. Recordemos que este sería un gama media alta, un Snapdragon. 730, el mismo procesador que lleva el Xiaomi Mi 9T, por eso también está aquí. Este tiene menos procesador y estos dos recordemos que tienen el Snapdragon 855, el máximo procesador. Tres, dos, uno, ya. Este está por encima del resto, ya se ve. Sí, 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 sí. Este tampoco va mal. El Pixel 3 XL se queda en último lugar. ¿Cuál de los dos va más rápido, que tiene el mismo procesador? Yo diría que es Xiaomi, un pelo. ¿Y el audio que estamos escuchando? A ver. Se obturó todo. Tiene un solo altavoz, ¿no? Sí. En la parte de abajo. Bueno, el sonido no es la gran cosa, ¿no? Acá estamos viendo un poco de calentamiento. El Zenfone creo que es el que tiene más superficie caliente, ¿no? Sí, sí, sí. Llega, digamos, a los... 42. 42 grados. El Galaxy no está quemando. Se mantiene muy bien de temperatura. Y después, digamos que el OnePlus también está calentando un poquito. Pero claro, son los dos que tienen el procesador más exigente, el más potente. Sí. 43 grados también, en algún punto exacto. Mira qué buena forma de ver los blancos cuando se ven de costado. Se ven todos un poco tirando azules, ¿no? O verdes. Amarillento un poco, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y este a rojos. Casi el que mejor clava los blancos es el Xiaomi, ¿puede ser? Y tenemos los resultados y acá el ganador es el OnePlus, seguido del Zenfone 6 con 333.000. Después, cuidado, porque en la pelea de los dos que van con el mismo procesador, ganó el Xiaomi por poquito. 212, mientras que nuestro Galaxy A80 se quedó en 205. Pero aquí vemos que la GPU tira más la del Galaxy que la del Xiaomi. Esto lo veremos quizá mejor jugando algún juego, ¿no? Eso va a juego directo, Ana. Y por último, el Pixel. Bueno, ¿qué esperabas? Era lo esperado esto. Y la magia no solo viene girando en el teléfono, también en mí. Como la llevo innata para jugar al Fortnite y dar otra lección de capacidades técnicas. Martín, ¿cuál es la excusa que te inventarás hoy? Hoy no tengo excusa, Ana. Hoy solo vengo a demostrar mi calidad. Yo esperaba más, ¿eh? Yo esperaba más, también. Ni siquiera te deja ponerlo en alto. En alto no me deja. Media a 30 frames. Vale que esto capaz que después lo adaptan y tira más, ¿no? Pero haría un poquito más. Bueno, muy bien. Recordemos que no está en la mejor calidad del mundo. Algún entrecorte cuando carga. Pero bueno, se puede jugar tranquilamente. Aunque, claro, se nota la calidad. ¿Ves acá? Que se nota como que no le falta un poquito de definición y demás. Pero lo que no falta es magia. Ya acabas de aterrizar y ya te están disparando. Y ni siquiera tienes un arma. Rajemos, Ana. Rajemos por el bien. Ay, 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 ay. Cuánta violencia que hay en este mundo, che. Uy, ay, no. ¡De frente! ¡No! ¡No! No me dejaron. Ya ni de espalda. Estoy cargadito. No me dejaron desplegar mi magia, Ana. ¿Cómo se tiraron tan rápido? Eso ha sido rápido, ¿eh, Martín? No llegué ni a agarrar nada. Porque, claro, bajé en un lado, me dispararon, salí corriendo. Llegué a otro y me mataron. Así no se puede jugar. Y no vamos a tardar mucho en probar lo que todo el mundo quiere ver. Estamos hablando de la cámara rotatoria. Este sistema mágico que nos permite tener las mejores cámaras trasegas. También adelante, Ana. Cha. Podría estar así todo el rato, ¿eh? ¿Aguanta esto? Ay, no sé. ¡Basta, Ana! ¡Qué pesada! Dale. Dale. ¿Qué te parece el sistema? Me gusta. ¿Has visto el mecanismo que tiene aquí? Eso se mueve. Si dejas el dedo, te lo agarra, ¿no? Ponlo, ponlo tú. Yo no lo pongo. ¿Cómo que...? A ver, tengo miedo. Se va a agarrar un cacho de piel. No pellizca, no pellizca. Pero cuidado, que esta no es la única cámara rotatoria. Tenemos ahí varias más, Ana. Vamos a probarlas. Ahí. No tan rebuscado, digamos, ¿no? No. Mucho más simple. Pero que a mí particularmente me gusta mucho. Ahí el pop-up. Ah, con lucecitas LED. ¿Cuál te gusta más, Ana, de los sistemas? Ay, yo prefiero que no tenga ningún sistema. Lo que más me preocupa de este es que es un gama media alta, pero no deja de ser gama media. Y que por lo general esos teléfonos no tienen las mejores cámaras del mundo. En cambio, por ejemplo, en el Zenfone, sí viene con una muy buena cámara trasera que, cuando se convierte en delantera, que es la misma, es la mejor selfie que existe. Entonces, eso es lo que hay que ver. Uno, dos y tres. A ver. Ha pasado algo. A ver, lo tenía así, lo he dejado aquí encima y me lo iba a recoger y se queda bloqueado, no baja. Intenta, intenta. Y no. Y mira ahora. Ahora sí. No te lo cargues, Ana, que no es nuestro. Y vamos a realizar la prueba fotográfica, comenzando con la cámara principal de este Galaxy A80, que en principio no se ve mal. En 3, 2, 1. Gran angular. Uf, es muy amplio, ¿eh? En 3, 2, 1. Y Ana se está entrenando para el campeonato mundial de hoverboard, aunque lo tiene que enviar al servicio técnico porque no veo que se separe, Ana. No funciona, no funciona, no funciona. Vamos ahí agarrando baches, hace como algún extraño, los clásicos de la estabilización digital. Enfoque. Con esta cámara bien. A ver si pasamos a la otra. No me deja saltar entre cámaras, Ana, lo siento. Y ahora se vienen las fotos con poca luz. Cámara principal. Vamos a hacer la foto en 3, 2, 1. Cámara gran angular. Ay, Dios, es bastante floja la gran angular. 3, 2, 1. Se vienen las selfies en 3, 2, 1. Esta es la foto principal, ¿no? Este es el Xiaomi. Miremos, por ejemplo, la cara de Yoda. El detalle de la información que da el césped o incluso las florcitas del vestido de Ana. Este debería ser el mejor, que es el Pixel. La cabeza de Yoda ya no da tanta información. Es muy loco esto. El vestido de Ana tampoco queda tanto detalle. Por esta es un poco más cerca acá. El césped, en cambio, sí se ve mejor acá. El césped está mejor en este que en este de aquí. Pero es que si vamos al Galaxy, la cabeza de Yoda ya no tenemos casi información ahí. Ya está borroso. El vestido tampoco. Y el césped es el peor de los tres también. Estamos hablando de la cámara principal. La cámara más importante de todas. Y nunca mejor dicho porque también es la que se va a usar en la parte delantera. Y acá vamos a ver que esta cámara gran angular es una desgracia. Esta foto es con buena iluminación. El césped da pena. Yoda parece... Un muerto viviente. Mi cara también ha salido borrosa. No tiene nada de detalle. Ahora con poca luz que yo sigo viendo los colores mejor en el Xiaomi. Aparte el Samsung con mucho ruido. Veo dos cosas que llaman la atención. Una es que tiene radio. No la vamos a probar, pero bueno, al que le interese por ahí ya está bien. Y también tiene una aplicación de medición rápida. ¿Y por qué muestro esta aplicación? Porque lo que parecería una de las demás cámaras es un sensor de profundidad. Que en teoría nos va a permitir poder medir cosas así como hace por ejemplo el iPhone. Escanea el área a tu alrededor. Ahí. Ah, mirá, te va diciendo las medidas de las cosas. Pero está midiendo el aire acá. Me dice que mide 10 centímetros por 8 por 18. Yo lo siento, pero tengo que ir a agarrar la regla. Se prueba todo, 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 todo. A ver, 10 centímetros decía de alto. 18 de alto. Ah, ¿18 decías? Sí. 10 centímetros tendrán que ser así. Acá dice que tiene 9 casi. Y de profundidad 5 y medio. No encajó ninguno. Vamos a probar la distancia de la mesa. De un lado para el otro. A ver cuánto mide. 134. Necesitamos mejores medidas. Así que vamos con el metro ahí. 134. Oh, casi. Son 140. Mejor no la use para tomar medidas. Antes de dar las conclusiones y poner la nota a este teléfono, también tengo que decir que tiene 3.700 miliamperios de batería, que no sé cómo puede ir al uso. Puede que sea un poco justo, más teniendo en cuenta la pedazo de pantalla que tiene, y que no es resistente ni al polvo ni al agua. ¿Y qué vale? 669 euros. A mí me han tirado un jarro de agua fría con el tema de las cámaras de este teléfono. Yo esperaba muchísimo más. Y en este caso lo que vemos es, como dicen en inglés, gimmick. Que son detalles que ponen para que resultan muy llamativos, pero que a la práctica no funcionan para nada. Esta cámara en sí, la idea, está buenísima. Pero está buenísima si la vamos a hacer con las mejores cámaras disponibles. Por ejemplo, la del Samsung Galaxy S10 o la de los próximos Note. Pero en un gama media, poner esto es solamente un detalle resultón para que compren los que no saben. Y yo tenía esperanzas de que no cometiesen los mismos errores del año pasado. Y en este caso, seguimos por el mismo lado. Es un buen teléfono en cuanto a calidades, se lo ve bien, se lo ve bonito, pero no vale esto. No, no funciona mal tampoco el teléfono. Lo que pasa es que la cámara, yo ya os lo digo, totalmente decepcionada. Así que si tenemos que valorar a este producto, como estamos haciendo últimamente, en relación calidad-precio, darle un puntaje, estábamos hablando con Ana y le pondríamos quizás un 5,7 por ahí. Más o menos, no sé, es muy complicado después de lo que hemos visto. No sé, que la gente diga también más o menos lo que opina del teléfono, de las cámaras y qué puntuación le darían. Las cámaras eran la justificación para comprar este teléfono y las cámaras no están a la altura. Definitivamente no, puede que con alguna actualización lo mejoren, pero al menos por ahora. Lo que tenemos acá para probar, no te lo recomendamos para nada. Mejor un Samsung Galaxy S10e, S10 normal, que lo vas a encontrar más barato que este, y es 10.000 veces mejor. Nada más, nosotros nos vemos. En el próximo video. Chao. Chao.